Una persona fue muerta violentamente en hechos ocurridos la mañana de este lunes en la margen derecha del río Guatapurí, sector de Zapato en Mano. La víctima mortal de este hecho fue identificada como Leonardo Jesús Ramírez Tolosa, de 32 años de edad, natural de la ciudad de Beidupar. Residente en Zapato en Mano, dedicados a trabajos de albañilería y últimamente estaba vinculado a los trabajos de la plaza Alfonso López. Según familiares del oxiso, él salió desde el domingo en la mañana y estaba vinculado a un proceso judicial por violación, cuya última audiencia estaba programada para el mes de junio.